¡Bienvenidos! ¡Feliz aniversario de Y si platicamos de agosto! ¡Qué gusto! ¡40 años! ¿Qué se siente? ¿Qué tal? ¿Por mi tesis? Porque habla de algo que de alguna manera vivimos nuestra generación y fue mi primer trabajo con Pepe también. Y tú sabes que creo que es la única película que hay sobre el 68, ¿lo sabías? Hay una de Gustavo. ¿Del CCC? ¿El 68? Está la de Gustavo Montiel. Es como un teatro, como una coreografía. No, bueno, pero eso era lo de entre paréntesis, la coreografía de entre paréntesis, la coreografía final. Puede ser, sí, pero no, tienes razón, no he visto otra historia sobre el 68. Luego, ya años después, se hizo Rojo Montrecer. Ah, bueno, sí, por eso, pero así de cortos estudiantiles, son pioneros. Unos 15 años después. Si platicamos de agosto, es de 1979, terminándose en el 80, ¿no? Sí. Sí, sí, seguro. Algo, sí. Tenemos como 25 años, o sea, que nos había pasado, pues era una cosa muy reciente, realmente. Sí. Salimos en la película. Sí, ahí sales, con tu minifalda y tus calcetas. Debido a la cercanía de los hechos, sí, con la película, o sea, una ficción puesta en escena. El otro día que la pasamos en Cineteca, hubo gente que pensó que estaba hecha en caliente durante el movimiento, y tuve que explicar, no, la película es de 10 años después. Y luego también, eso yo lo había pensado en relación a, por ejemplo, las películas de Fernando de Fuentes, ¿no? Vámonos con Pancho Villa y la otra famosa, ¿cómo se llama? El compadre Mendoza. El compadre Mendoza. Las dos películas, las ves ahorita y parecen documentales, y lo que sucede es que los hechos que retratan... Los conocieron realmente. Estaban bien cerca, muchos de los que salen en esas películas estuvieron. Sí. Pues algo así pasó con mis y platicamos de ahorita. Sí. Además, la historia del guión es chistosa, porque Pepe me contó que en su casa, una chica de colitécnico, ayer, había llegado a vivir como estudiante, y que él se enamoró y la niña le daba clases de química para que no reprobara. Y cuando me... Ya está diciendo en discreción. Y cuando me lo contó le dije, ay, regálame, qué historia tan bonita. No, la historia de la historia es todavía mejor, porque mira, yo ya la he tratado de reconstruir mentalmente porque... Se la gané. Me acordé que en el 78 ya éramos alumnos del CCC y fuimos a la marcha del 2 de octubre a los 10 años de la matanza, el 2 de octubre. Entonces, esa marcha terminaba en la plaza y Marisa se fue con el colectivo La Revuelta. Éramos familia. Yo fui con Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces estábamos allí cuando pasaron las feministas y ya nos saludamos y tal. Y después Marisa y yo tuvimos una plática en la que nos preguntamos, oye, ¿y tú qué estabas haciendo el 2 de octubre de 68? Y yo creo que de ahí viene que se reconstruyó la historia que está en la película. ¡Ah, qué padre! Maris me contó lo que yo... Así que tú eres el pecas. Bueno, posiblemente sí, me hubiera gustado ser el pecas. Y fue una película si Humberto Hermosillo no se hubiera hecho porque... Ah, sí. Es un maestro lo más generoso y él me consiguió los mejores actores. Ernesto Gómez Cruz, por ejemplo. El peca. Sí. Que lo habían sacado de... De Martínez. Pero venía de la sierra de Durango, donde lo había encontrado... Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez. La historia del pecas es muy bonita. Él cuando llega a hacer, y si platicamos de agosto, tiene 14 años. Entonces, este... Entonces, nos había contado Evangelina Martínez, con quien el pecas vivió cuando lo trajeron del rancho, que al pecas, la filmación de una película de Gonzalo Martínez, ahí en Chihuahua, el niño que les llevaba las tortas y los refrescos, era el pecas. Y Gonzalo Martínez le echó el ojo, y pensó que ese niño era muy listo, y después resultó que Jaime Humberto Hermosillo andaba buscando el actor de Matiné, y Gonzalo le dijo, yo vi un niño en tal lugar que creo que puede ser tu actor, y Jaime Humberto lo mandó a traer. Y entonces, metieron al pecas en casa de Evangelina Martínez. Otra actriz, con grandes. Y... Sí. Y Evangelinita trabajó con nosotros. Y después, este... el pecas llegó en su punto para hacer el papel que Marisa necesitaba. Para los 14 años, que le pusiste Luis, ¿no? Sí. Bueno, estamos en una plática conmemorando los 40 años de, y si platicamos de agosto, de Marisa Sistach, en la que participó también Pepe Huil, ¿sí? Fue una tesis del CCC. Realmente fue la primera... de nuestra generación, fue la primera tesis que... que... que digamos que se decidió nuestra generación a hacer ya, y ya sabes que en ese entonces tomábamos muy en serio la cuestión de... de que la tesis, pues era la... el trabajo con el que íbamos a llegar a una copia compuesta. Sí, pues además trabajábamos... O sea, copia compuesta, copia compuesta de color, era la única copia compuesta que se hacía en la escuela. La tesis. Y... como que... sentíamos mucha responsabilidad por hacer esa película. Bueno, yo me salí del mejor trabajo que he tenido en mi vida, el mejor pagado, digamos, por hacer la tesis. Wow. Pues eso... implica... pues un montón de compromiso, ¿no? Sí, claro. Nunca tuve un trabajo tico. De hecho, nunca volvió a conseguir el salario que tenía. ahorita sería rica. Está bien. Sí, sí estaba padre. Oye, ¿y qué fue del PECAS, eh? Ahí, ahí, ahí anda, el otro día vino aquí a nuestra oficina. Ah, ¿sí? Como escultor. Pues sí. Le trajo un escultor. Está un poco chiflado, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ya estaba? Él es artista, hace varias cosas a la vez. Yo creo que sí puede volver a actuar, pero ya está calvo y, pues, ya no somos los que fuimos. Oye, Pepe, estás fuera de cuadro, métete. Ah. Pégatele. Pégatele. Exactamente. Así. Oye, es que, es que, pero con la mascarilla, este, me es imposible. Es que le estaba yo contando. Sí, la pre de tu película. Ay, sí, Buzi. Cuéntale. ¿Qué emoción? Tengo que ir a tomarme la foto contigo, Marisa. El lunes empezamos, te mando la dirección. Sí, sí tengo que hacer un beat por ahí. Claro. necesito muchas clientas, porque la persona que es una chica que trabaja en una estética. Ah, perfecto. Ah, pues, me das llamado y voy y que me den, este, que me hagan lo que me tengan que hacer. Muy bien. Lo que diga la directora. Oye, Buzi, pero los 40 años de, si platicamos de agosto, qué bueno que ustedes lo recuerdan, porque, claro que nosotros lo hubiéramos recordado por razones históricas, porque llegamos al 2 de octubre, y ya sabes que el 2 de octubre se convirtió como en el emblema del movimiento. Pero yo me acuerdo que Marisa y yo platicábamos, por ejemplo, el título de la película. ¿Y por qué se llama y si platicamos de agosto? Pues eso fue una cosa que la decidiste por el suceso que empezaba. Sí, para poner al final la voz de Díaz Orbas. Sí. Sí. O sea, que si la película... Pero ¿qué decía Díaz Orbas al final de la película? Hemos... Llegado a extremos. Hemos llegado a extremos. El caso es que no sea madre. Uno se iba a madre, ¿no? O sea, manifestó que no... Hemos llegado a extremos. Una cosa así, muy terrible dijo. Y lo tenemos grabado y está hecho en la película. Pero nosotros realmente no somos del 68. Somos una... No, somos 10 años después. 10 años después. Sí. Y por eso al final tenemos las cartillas de secundaria de todos los que participaron, porque esa lleva una foto con la edad que en realidad teníamos cuando... En el 68. Ajá. Sí, está bien. Pero a lo que iba con eso es que a mí me gustó como trabajar en esa película porque Marís y yo con su método de Marís de hacer una investigación histórica, se hizo un calendario y una cronología y tal. Y entonces vimos que la situación de la peliculita podía suceder, no el 2 de octubre, que todo el mundo le daba vueltas al 2 de octubre, sino cuando en el 68, cuando todavía los policías no le estaban pegando a la gente, ¿sabes? Sí. Entonces, como que agosto fue el momento más divertido del movimiento. Sí. Porque la gente andaba en la calle sin que la policía la persiguiera. Haciendo improvisaciones. Entonces, eso para nosotros creo que fue una decisión muy buena para la peliculita, porque si no hubiera tenido que poner la represión. No, no, yo quería hablar de el amor entre un jovencito y una muchacha del policía. Entonces, jalamos los hechos y luego resultó que hubo quien nos dijo, pero ustedes, ¿por qué no llegaron al 2 de octubre? Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué hubo un caldo de cultivo? Y nosotros quisimos estar en el caldo de cultivo primero. Y el caldo de cultivo también tenía que ver con el amor. Y con una idea del amor libre y con una idea del amor sin compromiso. Como una idea de que a ti te atraía un chico o una chica y podías tener una relación, ¿sabes? Bastante libre. Bueno, menos esa era la idea más romántica que teníamos. Del amor, y en agosto del 68 yo siento que eso como que podía ser realidad. Ibas a una manifestación y había muchas guapas. Yo no iba con eso. Sí, yo acabo de hacer un documental sobre unos pintores que estuvieron muy involucrados en el 68. Rina Lazo y su marido, Bustos. Y estuve checando todo el material del grito donde salen mujeres. Y es muy interesante, ¿eh? Todas las pintoras y las mamás con las niñas en las marchas. Mujeres embarazadas. O sea, como que sí, ¿eh? Sí estuvieron muy activas. Y fue la primera vez que en la izquierda se le dio un poco de lugar a la mujer. Sí. Porque, por ejemplo, en el Partido Comunista y todo eso. Sí. Se ha llevado por los hombres y las mujeres atacaban y... No, pero además toda mi tesis sobre la alegría de agosto se basa en una frase recogida por Elena Poniatosca en la noche de Tlatelolco que dice La culpa es de la minifalda. Y eso era cierto. En muchos sentidos eso era cierto. El caso es que en el 68 las chicas aparecieron con la falda arriba de la rodilla. Sí. Para mi generación era muy interesante porque yo era... Por supuesto que era el año olímpico. A mí no me interesaba tanto el movimiento. Yo me interesaba qué iba a pasar en las olimpiadas con los mexicanos, ¿sabes? Y de pronto resulta que aparece el 68 y vea, como que... Y de alguna manera apareció en las casas de todos. Sí. Porque tu papá habló a tu casa y le dijo a tu mamá que no salgan... ¿Dónde andan? Que no salgan los muchachos, ¿no? Porque algo está pasando. Y esto recorriendo con sus primos grandes, en mi coche, cerquita de Tlatelolco. En nuestras bicicletas. Sin saber ni siquiera lo que estaba pasando. No, pero, bueno, la cuestión es que a mí... Métete más, Pepe, Pepe, métete más, métete más. A ver, así, así, mira, nos acercamos. Y nos alejamos. Y nos alejamos. A ver, así, más para acá. Así. Así. Así, eso. Lo que pasa es que vivir en la colonia industrial te ponía a una colonia de Tlatelolco. Entonces, lo extraño de ese día fue que en Tlatelolco no se habían hecho cosas. Pero el 2 de octubre sí se hizo. Pero luego, eso está en otra película. Porque nosotros nos salimos de octubre. Octubre fue muy feo. Porque imagínate el 3 de octubre. Para todas las personas como nosotros. Que amanecimos así como diciendo. Uh, también de ayer hubo ahí una matazón. Los soldados y tal. Y ahora qué, a esperar la Olimpiada o qué. Eso era otra película. En cambio, Marín, yo me acuerdo y yo agradezco mucho personalmente eso. ¿Por qué? Porque la historia realmente formulada por mí era un adolescente, nada más. Y en cambio, formulada por Marisa, era una muchacha estudiante del poli. ¿Sabes? Entonces, eso hace que la película tenga dos protagonistas. La muchacha que estudia en el poli. Porque la colonia industrial queda una cuadra, una colonia de Zacateco. Y el muchacho que está saliendo de la secundaria. Que no está politizado. Pero la muchacha sí estaba politizada. Entonces, eso trajo una complejidad al guión. Que creo que nos divertimos, ¿no? Sí. Así es. Además, realmente incidió. Por ejemplo, para mí, la imagen más fuerte del 58 es que una pariente mía estaba atacada con el hijo de un señor que tenía una revista política. Y entonces yo estaba con su hija en su casa y entramos a la sala, que era una revista enorme, hielas de fotos de muchachos muertos. Y eran las fotos que le estaban dando al periodista para que no las publicara. Sácatelas. Entonces, o sea, todo el mundo tuvo contacto. Bueno, yo no sé, tú que eres de la misma generación, no es un melo, pero de alguna manera se metió en las vidas, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que, por ejemplo, uno de mis hermanos, que estaba ya en la universidad estudiando ingeniería, este, se fue, estuvo en Tlatelolco. Y este, estuvo el, nosotros no sabíamos qué estaba pasando. No sabíamos nada. Nada de nada. O sea, y él no llegaba y no llegaba y no sabíamos qué pasaba. Porque ese día en las noticias yo tengo la impresión de que no salió nada. No sé, no sé, no sé, no, no sé. No, de veras. Y este, y llegó asustadísimo, le habían dado una pedrada, y se escondió abajo de los coches. Y él lo que nos dijo fue que él se salvó, no dejaban salir a los estudiantes del perímetro de Tlatelolco. A él lo que le salvó es que llevaba su credencial de trabajo, porque apenas iba a empezar a entrar a trabajar y a él le habían dado una credencial. Y enseñó su credencial de trabajo y eso lo salvó. Y ya nos contó, pero mi papá estaba indignadísimo, porque al día siguiente no salió nada en el Excelsior, salió en la nota roja del Excelsior. Y entonces mi papá habló al periódico muy indignado. Todas las fotos que vi de muerto se les pagaron a los periódicos para que no las sacaran. No las sacaran, pues sí. Y eran una cantidad, me acuerdo mucho de dos niños. Yo creo que uno era como uno de esos que vendía el periódico en la tarde, y otro uno con su mamá también muerto ahí. Busi, para volver a la película voy a hacer un corte al aire, discúlpame, miren, miren, esta foto. Ay, mira, no lo puedo creer, qué padre. Es de las primeras fotos que nos tomamos juntos, Maris y yo. Es la recámara de mis papás. Fui a ver la casa de sus papás para tomarla como locación de la película. Maris andaba copiando la casa de mis papás para hacer en su casa la locación. Entonces tomamos esta pola, Arroy. Luego, fíjate que me hace pensar, porque después de todo lo que se hizo con la película en casa de Maris, porque ella puso su casa. Entonces, en su casa se reprodujo como la sala de mis papás, ¿no? Ajá. Ajá. Y luego, este, bueno, pasó. Hay una anécdota muy divertida. Era como unas viviendas unas al lado de otras. No vecindad, porque era de clase media, pero resultó que el vecino cultivaba con mucho afán una planta de marihuana. Ajá. Cuando se dio cuenta, su planta de marihuana ya no tenía una sola hoja. Entre los cuatro. Y el peca. Y el peca. Ajá. 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 ¿Por qué peca? Una responsabilidad, tenía 14 años. Yo ni cuenta me di, oye. No. Pero ya cuando vinieron a reclamar. Y el vecino también tenía un problema, porque no sabía si podía reclamar que le habían robado su planta. Y eso fue el staff del CCC, que era Godínez, a lo mejor tú lo conociste a Godínez. No, a Godínez no lo conocí. Ajá. Esa era una reata, ¿eh? Buenísimo. Una reata. Él solo, el solito de la película. Él solito, el solito. Y el peca, es muy divertido. La verdad que esa película, yo creo que sí terminó siendo como una especie, como de encuesta de sensibilidades de los que participamos. El fotógrafo fue Juan N. López. Ah, sí. El sonidista fue Oscar Ruiz Palacios. Puros SSC, ¿eh? Sí, los Muppets. Sí, y luego Jaime Humberto fue el asesor de toda la dirección. Y él hasta fue a la locación y de pronto teníamos un repartazo. Estaba Ernesto Gómez Cruz, estaba Salvador Sánchez, estaba Evangelina Martínez. Para nosotros fue como que la primera vez que hicimos cine, cine de a deberas pensando con personas profesionales. Y luego viene lo que sucede con la película. En el SSC fue, este, claro que hubo, ya sabes que el SSC siempre fue muy crítico. Ay, sí, qué horror. Hubo bastante polémica sobre los sitios y venides que podía provocar la historia, el cuentito de la película. Pero al final la película quedó terminada, nosotros no nos enteramos, y apareció en la terna de Mejor Documental para los Arieles. Y la... No, Mejor Corto. Mejor Corto. Corto Metraje. Mejor Corto Metraje. Y luego resultó que coincidió con que ese año se celebraban 50 años de la primera película sonora del cine mexicano, que fue Santa, en 1930. Y a nosotros nos tocó ir a esa ceremonia y... Todavía nos tocó ver a María Félix. Fue una cosa alucinante. ¡Wow! Ahí vi a John Huston y le pedí su autógrafo. ¡Wow! Él andaba filmando bajo el volcán acá en México. Entonces, la verdad que la película, siendo un cuentito de media hora, de pronto ya estábamos metidos ahí en el foro con artistas del cine nacional. Manuel Medel le dio la 10 a la marisa, porque se lo ganó. Otra anécdota bien bonita es que obvio no había nadie que vistiera a los actores. Entonces, bueno, yo platiqué con Ernesto Gómez Cruz, de su personaje, que era un obrero, que estaba a favor de los estudiantes. Y entonces, el día que era su llamado, tocan en la puerta, abren la puerta, no los reconocí. Estaba tan bien vestido... Caracterizado. Como caracterizado, exactamente. Y le digo, sí, señor, que desea... Y además, un actorazo, ¿no? Es un actorazo. De veras, de esto con mi cruz, un actorazo de mucho respeto. Sí, claro. Todo eso pasó. Y luego, una cosa que yo quería contar... Y todos los bendísimos, que ya eran grandes del cine de la cuchara, ¿no? Sí, ya. Estaban con una humildad, Salvador Sánchez... Con Manuel Medel. Sí, porque aparte, ellos venían del cine de todos los de Echeverría, de Casals, y de todos esos que... De la brillante generación de los setentas. Sí. Jorge Fons, Felipe Casals, Jaime Humberto, Paul LeDuc, ellos. Sí. Ellos eran los que nos precedían a nosotros. Sí. Entonces, cuando llegamos ahí, Beto Bojórquez, por ejemplo. Beto Bojórquez fue una pieza importantísima con nosotros. Él era alguien... Era tan culto, ¿lo conociste? Sí, claro, por supuesto. Y a todos, era impresionante. Un amigo de cine. Creo que es el primer director feminista musical. Sí, definitivamente. El único que se interesaba por los carácteres femeninos. Exactamente. Su cosa de que se tenían que liberar. Como aquella donde actúa Alma Muriel, de estudiante de la UNAM, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la película. Muy buena película. ¿Lo mejor de Teresa? Algo así, o... No recuerdo bien el título de la película de Beto, pero el caso es que Beto... Todos ellos pasaron por las aulas del CCC dándonos algún curso, ¿no? Pepe Estrada también. Bueno, toma eso, Pepe Estrada. Este, entonces... Pepe Estrada casi me reprueba en la test. No, hombre, ¿de verdad? ¿Y por qué? Porque él había hecho una película sobre el 78 y se sintió muy celoso. Bueno, es por mi... Pero... Pero, ¿y qué película era? Yo no me acuerdo. Ahí está. Por eso la quería reprobar, porque nadie se acordaba de su película. Ah. Porque tenía capa y espada, pero yo quería reprobar. Y me vi una regañola. Ay, qué decepción. Pero luego te voy a decir algo. Este, la película tomó un camino por sí misma. Porque resultó que la película, este, cada año, en septiembre, por estas fechas, ya llegando a octubre, mientras hubo copia de 16, la película fue pedida al CCC. ¿Por los cineclubs? Fue exhibida en cineclubs universitarios, fue exhibida en el Politécnico, fue exhibida en la prepa popular. Fue realmente una película... ¿Entonces eso le ayudó a sobrevivir? Creo que como durante 15 años tuvimos copia para pasar. Luego, todo se descompuso, algo sucedió que cambiamos al VHS o no sé qué, y como que ya perdimos ahí. ¿Y Zepra no les hizo copia a ustedes? No, pero una copia de ellos está en la filmoteca. Tenemos que ir a ver cómo quedó, porque ha de ser una copia muy exhibida. Queremos subtitularla, porque también está horrible. La copia está súper doblada, pero lo más terrible es el sonido. Entonces, habíamos pensado en doblarla, pero al hermano de Pepe se le ocurrió subtitularla. Pero ya no nos dio tiempo para hacerla. No, pero además yo sí subrayaría ese aspecto de la película que he visto personalmente, y que es que la película conecta con el público estudiantil, y el público estudiantil mismo se levanta y nos preguntan, oigan, qué padre que hayan puesto ahí, le dicen mucho a Marisa, a los chicos de secundaria, porque a los chicos de secundaria nadie los toma en cuenta durante el movimiento del 68. Y la verdad que sí fuimos afectados. Marisa estaba en su secundaria y yo en la mía, pero fuimos afectados por el 68. Entonces, la película va, yo creo que con un criterio muy feminista, porque eso Marisa lo manejaba desde siempre, y era la reconstrucción de la vida cotidiana. Y lo que se hizo fue, en esa película, ver cómo era la vida cotidiana en el 68 de estos dos protagonistas. Uno que estaba saliendo de la secundaria y otra que andaba estudiando en la superior de ingeniería. Entonces hubo ahí una mezcla como dos generaciones interesadas, ¿sabes? Y yo creo que es una muy bonita crónica la película. Lo puedo decir. ¿Nunca les entró el gusanito de retomar la historia? Sí, 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 hemos pensado que vamos a hacer el largometraje, pero tenemos varios secretos con esa historia, ¿verdad? No, lo que pasa es que es la historia de la historia. Estoy leyendo un libro, un libro de Julián Barnes que dice que en realidad un escritor se dedica a escribir la misma historia siempre. Y eso, y ahí te describe cuál es la historia, y es la historia de un adolescente, ¿no? Entonces casi siempre es eso, ¿no? Y en este sentido, esta historia, algo de eso tiene. Marisa porque mete allí a la profesionista, militante, involucradísima y dispuesta a todo en el movimiento, ¿no? Y pues nosotros éramos chicos de secundaria que no teníamos una orientación política. Y la mamá evitando que el chico tuviera relaciones con la chica. La familia normal mexicana bastante poco liberal. Y ahí te tengo que decir que el cine es mejor que la vida, sí es cierto, porque en la película la historia es más bonita que en la realidad. Está bien. No son nada entre cariño y etcétera. Ya te aventaneó. Viva el amor y paz, vive el amor libre. Eso era lo que decíamos. Oye, ¿y cómo le hicieron para conseguir todos los stocks y la voz del locutor de... Te falta no sé cuántos días para los Juegos Olímpicos. Te voy a decir de algo que me acuerdo. Saqueamos a varias gentes. Uno es, ¿te acuerdas de Sergio, el que hacía Cine Super 8? Sí, cómo no, de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, el hermano del escritor que escriben en Milenio, el que hacía La Mosca. Él tenía una colección de afiches del 68 y era mi amigo, porque yo había andado atrás de él con sus superochazos. Y luego un tío mío estuvo en el comité olímpico del 68. Porque era deportista. Porque era deportista, era boxeador y todo el rollo. Y entonces Marisa y yo habíamos ido a su casa y ella vio que tenía un cuarto lleno de afiches del 68, los banderines. Vasos. Vasos, y quién sabe qué. Más bien del 68 de las Olimpiadas. Sí. Sí, la Olimpiada. O sea, el tío de él que era deportista, lo que tenía, era muchos recuerdos de... mucha memorabilia. Memorabilia del... Utilería. Pero luego todo lo que era de Sergio, el superochazo, nosotros lo fotocopiamos, lo reprodujimos, lo pusimos en las paredes, lo ampliamos, hicimos... Realmente sin saber mucho, pero esa película tuvo un buen arte, ¿no? Pero lo que hicimos entre todos, ¿sabes? Sí, estuvo padre. Y con la ayuda de los artistas. Pues es que hacíamos todo, Marisa. Durante toda una década trabajamos así, qué vergüenza, ¿no? Pues, aprendimos un montón, ¿no? Yo creo que nos sirvió muchísimo a todos los que trabajamos ahí, trabajar en esa película. Yo lo recuerdo con mucho cariño por cómo fue. Y nuestros cuates del CCC, pues, ¿sabes? Todos se pusieron la camiseta para hacer la película. Entonces, intentamos hacer una película, pues, militante del 68. Y otra de las ventajas es que como era una película independiente que no iba a recibir dinero, pusimos la música que me lo puse a los... Ah, sí, es cierto. Sí. Y eso es que... O sea, ahorita nunca podría poner una canción de los Beatles en mi película. Sí, ¿no? ¿En bicicleta? ¿Cuál era la canción? No, no, no. Yo no me acuerdo cómo se llama. Pero con una super rola. Sí, la libertad del CCC era que nosotros no teníamos que pagar derechos de nada. No, ni en ese entonces no se pagaban derechos los cineastas independientes, no pagábamos nada. Los maestros nos decían que... Nunca nos decían que no lo hiciéramos y nosotros pusimos a los Beatles. Ahorita yo quería tener en esta película el oso carpintero que la cantaba Pedro Infante. ¿Cuánto piden? 3.500 dólares. Sácatelas. Estos están los derechos de los hijos. Híjole. Qué bárbaro. Yo si has de empezar, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo. Ay, consíguete un imitador. Consíguete un imitador y le cambias un poquito a la... a la música y ya. Eso también es bueno. El caso es que, y si platicamos de agosto, a mí me gustó mucho ver La Supervivencia. O sea, es una película de supervivencia. Tomás Pérez Turrén, nuestro inolvidable maestro, la calificó así, ¿no? Como cine de resistencia, me dijo, ¿no? Y yo le dije, Tomás, gracias que dices eso por la película. Porque realmente, 15 años después, nosotros seguíamos hablando de la película con la película con una copia compuesta paseando por CEU. Eso a mí me ha dado un gusto muy grande. Y lamento que ya no lo podamos hacer, realmente. Vamos a hacerlo con, no sé, con qué tipo de exhibición. Sí, ¿verdad? Es increíble cómo podíamos mover esas películas así. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cuántas restricciones, no? Bueno, Jorge Sánchez, cuando estaba en este... En Zafra y en Macondo y esos relajos, este... Esas películas fueron... Mi película, o sea, la del Hotel Villaguerne, se vio mucho en América Latina. Sí, también eso. O sea, eso fue maravilloso. Nos entregaba las... No nos entregaba el dinero, pero sí nos decía cuántos espectadores había tenido la película. Y eso era maravilloso. Pero resultaba que tu película había sido vista en Montevideo. Sí. Y eso era... La verdad que sí era emocionante, es enterar. Sí. Esta llegó a Berlín, imagínate. ¿Qué? Esta llegó a Berlín. ¿A Berlín? ¿Qué idea tenía de lo que significaba el festival de Berlín? Sí, no, porque además... No teníamos conciencia de nada, en realidad. No, yo creo que ahora... Supongo que ahora los alumnos tienen más conciencia de toda la parafernalia... Toda la cosa vanidosa del cine, pero... De los festivales. Ay, no, casi que antes de tener el guión ya tienen el contacto en el festival, ¿eh? Ajá, sí. Nosotros éramos muy... Pues mira, yo sí pienso que hay que pensar primero, como en el fútbol, primero hay que meter un gol y luego el otro. Y lo primero es que la película nos quede bien. Entonces, nosotros sí hacemos eso a partir... Yo creo que a partir de Y si platicamos de agosto, película con la que aprendimos mucho. Después Marisa se aventó una película independiente, Conozco a las Tres. Luego otra independiente, Los pasos de Ana, donde salen Pía y Valdiri. También en Y si platicamos de agosto sale Valdiri. Sale Valdiri también. Bien, entonces, pues aprendimos un poco como que el cine casero, ¿no? Y después nos tocó con el STPC y también hicimos la película. Luego sin el STPC y también. Entonces, hoy que han pasado 40 años de que hicimos y si platicamos de agosto, yo sí les puedo decir a todos los alumnos, si es que alguien nos está oyendo, que nosotros somos productores egresados del CCC, hemos hecho películas de casi todas las formas que se pueden producir las películas en México. Porque si se van a asomar a la línea paterna, verán que es una película de puras películas caseras. Y tiene un parangón muy fuerte con Los pasos de Ana, porque la personaje de Los pasos de Ana andaba grabando a sus chiquitos en Video 8, ¿no? Pues ya no sé qué video era, era el primer. Ya ni sabíamos. Pero sí hemos hecho eso y la verdad que ha sido una muy buena suerte poder, como cineastas, trabajar con tantos formatos y hacer tantas loqueras, ¿no? Porque las películas, pues nadie nos las ha pedido. Es que nosotros las hemos propuesto. Pues todos. Las generamos. Pues sí. Entonces eso, yo siempre defiendo la opción de que... Por eso, pues el ser pareja nos ha permitido hacer más películas, porque usted también ha trabajado con tu esposo en la música. Sí. Pero yo creo que es tan difícil que si no son dos empujando la carreta, está duro. Sí, ¿no? Definitivamente, ¿eh? Y nosotros sí hemos sido fieles a ese esquema de producción, ¿no? Que primero está la historia y todo en función de la historia, ¿no? Sí. Sí, ahorita estamos así. Porque ahorita nos vuelve a pasar lo que siempre nos pasa, que necesitamos más dinero del que tenemos, ¿no? Entonces, en resumen, eso siempre pasa. Ahorita estamos en el momento de cada película de rayar páginas de un día. Esto no. Híjole. Claro. Este actor sale porque no tenemos. La música esta, pues tampoco la tenemos. Es un momento justo antes de filmar haciendo eso, es súper adicción. No, pero de todos modos... Siempre tienes miedo que por tanto quitar, por cosas económicas, no acabes cortando el cuento. O cuentas otro cuento. No, no, no. No, pero como la película esta cubana, ¿se acuerdan? La película cubana, creo que se llama Plafo, no sé qué, de que se le sacaba el dinero y entonces sale el director o el guionista y dice, ya aquí lo que pasa es que fulanito de tal es buenísima. Es excelente esa película cubana, excelente. Sí. Oye, eso me recuerda a la crónica de William Paulner donde dice que lo contratan para ir a un rodaje y él pregunta... Como guionista. Como guionista y dice, ¿y cuál es el argumento? Dice, no hay argumento, pero ya todos están allá. ¿Cómo? Lo mandan en avión, llega a la dotación, va, ya están construyendo. ¿De qué va la historia? No, ¿cómo? ¿Para qué te contratamos a ti? Nadie sabe que... Están construyendo por hacer algo, como ya está toda la crónica. Pero ¿quién es la actriz? Mira, tenemos esta rubia, esta morena, también hay un señor y un viejito. Ahora tú haz la historia y tienes un hotel para que te metas. Nosotros vamos a seguir aquí construyendo. Te metas, pero está bien. Sí. Está bien. Eso, pues. Está bien. Así estamos. No, pero yo sí recomiendo una cosa, y se lo digo. Después de 40 años de hacer películas en todas las formas que se pueden hacer en México, yo sí creo que es una vida divertida. La de vivir del cine, digamos. Y ahí incluyo becas, el font, el sistema de creadores, los incentivos y todo. Porque el hecho del oficio del cine, pues claro que nos encanta, porque si no, no estaríamos aquí. Pues claro. Entonces. Y aparte, ¿sabes qué? Sé que yo siento, ¿no? Que es una vocación muy grande. Una vocación de no parar, de no parar, de a lo que sigue, a lo que sigue. Es muy divertido. Sí. Sí, cada día es algo nuevo. Yo hice una película que se llama El Cometa, que es en la revolución en 1910, y la primera vez que me llevaron a ver las carretitas por las que iban a desfilar por el país, ahí me sentí como cuando era niña y me daban un juguetote, que yo no iba a poder mover ese juguete a mi antojo, pero bueno, sí. Yo creo que eso lo aprendimos de Jaime Humberto, esa cosa de hacer cine como se pueda y con lo que se pueda, ¿no? Yo creo que Jaime Humberto fue nuestro mayor ejemplo. Bueno, no sabes cómo yo le agradezco todo lo que me dio, pero además nos mostró un camino. Que si no se podía por acá, pues con el Super 8, y si no se podía por el Super 8, y si se podía con 35, órale, y así. Sí. Nunca se paró. No, realmente Jaime Humberto creo que deja cerca de 40 películas, ¿no? Hay personas que dicen que nunca se van a ver, quién sabe, él las dejó, ahí están. Las hizo los fines de semana cuando los actores podían, ¿no? Entonces fue un gran ejemplo, además un excelente maestro y un tipazo. Y un gran maestro del espacio, oye, intimidades en un cuarto de baño, la tarea. La tarea, son magníficas películas. Aparte, un cinéfilo, cabrón, ¿eh? Una vez entré a ver Rob y sus hermanos con él, y él ya la había visto 10 veces, la película da unas 3 horas. Pero es maravilla. Pues sí. Es de Mario Lazio. Sí, a Ani Girardos. Y el guapísimo. Y Alan Delon debutando ahí, muy buena, muy excelente película. Muy malo. Alan Delon en esa película, es el que... Sí, boxea. Y es el que viola la punta. Y cuántos premios han venido después de esa, después de ese corto, cuántos. Cuántas experiencias, cuántas satisfacciones de otras películas. Sinceramente, o sea, yo creo que todas las películas que hemos hecho les han dado algo en algún lugar. Este, y luego... Para mí, mi mayor premio es que muchas de las películas están en chicos, y los puedo volver a ver a diferentes edades, y eso me parece mágico. Pues sí. Es como si hicieran el ciclo... El otro día estaba yo pensando proponerle a la Cineteca, también se lo puedo proponer, CCC, que hagan, que hagan el ciclo Jean-Pierre Leó. Ah, qué padre. Entonces lo pueden ver desde cómo debuta en los 400 golpes a los 12 años, y cómo crece hasta la noche americana, que ya tiene más de cuenta. Entonces... Oye, no. Alguien me está cobrando, perdón. Pero ya, ya los aparezco. No, verás, este... Yo creo que el cine sí guarda el tiempo, y luego si lo guardas en una historia, pues es muy divertido. Nosotros tuvimos la experiencia de sacar el archivo, ahora estamos tratando de rescatar nuestras propias películas, queremos volver por las películas, que se pongan en formatos en circulación, y que se exhiban, pero... Lo que hicieron, entonces... Con Perú tuvimos la suerte que está remasterizada. Ah, qué bien. El audio y la imagen están... Nunca la habíamos visto tan padre. Realmente está mejor que cuando la vimos por primera vez. Pero se hizo una remasterización con Tlaca Mata aquí en Estudios Tlubusco, y la verdad que... Gracias, Tlaca Mata. ...se hizo todo respetando el trabajo del fotógrafo Servando Gajá, el hash, que también es egresado a CCC. De compañero de clase, ¿no? De tu generación es el hash, ¿no? El hash es de mi generación, sí, claro. Y te voy a decir, ahora que tuvimos la oportunidad de ver la película remasterizada, con su foto tal como es, pues... Marilísima está la foto. Yo considero a hash es un grande de la fotografía, es un operador magnífico. Muy bueno. ¿De tu generación conmigo más fotógrafos? En mi generación, pues estaba Toño Díaz de la Serna, pero ya después se dejó el cine y dejó todo. Pero era también buenísimo. Y también Fernando Pardo, el editor. Se fue a Uruguay. El papá de Ernesto Pardo, que ahora es un gran fotógrafo. Sí. Él también era fotógrafo. Fernando también era editor y fotógrafo. Gran cosa el CCC que ha dado tan buenos fotógrafos. Sí, qué bárbaro. Sí. Pues para nosotros es una gran remembranza, Buzi. De veras, fíjate que ahora esta película la vamos a volver a filmar. Vamos a ir hacia la Colonia Industrial. ¿Ves cómo los círculos se cierran? Sí. En la Colonia Industrial es donde salió la historia de Y si platicamos de agosto. Y ahora Marilís quiere llevarse su historia de Paul Dance para la Colonia Industrial. Y a partir del próximo lunes estaremos filmando ahí. Y ahí... Te voy a invitar para que seas una de las fiestas de... Sí, órale, de la estética. Perfecto. Va a ser Geisaldí Batanaca de fotógrafo. Ah, guau. Va a ser Bánico Aguilar de sonido directo. Y, pues, nos encanta poderlo hacer. Muy bien. Y vamos a estar trabajando durísimo. Ahorita ya estamos. Ahorita tenemos que seguir trabajando. Muy bien. Yo le había dicho que ya no quería hacer cine. Porque yo estoy muy viejita. Pero me preocupó tanto el rollo del acoso y de todo lo que le pasa a las mujeres. Sí. Me está preguntando cómo haré un guión sobre el acoso. Ah, qué bueno, Marisa. Qué gusto. Qué bien. Qué bueno. Pues, bueno, nos quedan todavía 10 minutos por si alguien quiere participar. Con perspectiva de mujer te puso... Claudia. Claudia. Pero me imagino que luego lo dejan ahí, ¿no? Sí, ahí se queda. Sí. Sí, se queda en Facebook. Pues, pues, muchas gracias. Este, yo tengo nostalgia por las copias en 16 milímetros. Porque esas copias las podíamos llevar a exhibir a todos lados. Te llevabas un rollo, una cajita cargando y... Sí, una lata. Sí. Sí, una lata de media hora. Sí, luego nosotros hicimos muchas películas, varias en 16. Perfume de violetas en 16. La que siguió manos libres en 16. La niña en la piedra en 16. Las tres las subimos a 35. Me gusta mucho la textura que da el 16. Sí. Y nos gusta ver como del 16 al 35 se hace un granito más... Se hace más porosa la imagen. Sí. Y se ve muy bonita. Este, no a todo mundo le parece de buena calidad, pero a nosotros nos gusta, ¿verdad? Mucho. Entonces, este, a lo mejor estamos un poco fuera de onda, pero ahí seguimos. Pero ahora ya es digital. Ya nadie, ya nadie piensa en presupuestos de... Pero fíjate que el 16 milímetros te da una, una iluminación que no te da el digital, ¿eh? ¿Verdad que no? No. No. Y los cielos raras veces son azules en el digital. Raras veces ves cielos azules en el digital. Bueno, pero lo puedes hacer en postproducción de imagen. Porque ahorita ya con toda la onda de corrección de color, ahí ya puedes pasar de tu color, lo puedes convertir a otra cosa. Se ha vuelto una locura y los fotógrafos, muchos se preocupan. Y ahora, ¿qué vas a hacer con la corrección de color? Tengo que ir yo, porque veo a los directores dando unos cambiazos tremendos a las imágenes. Mira, aquí tienen, aquí tienen muchos saludos de Guadalupe Buil, de Víctor Abelar, de Antonio Álvarez, de Mariana Buil, de Oscar Ramírez. Ah, mira, muchos saludos a Víctor, a Mariana. Oye, pues este, pues muchas gracias, Buzi, qué bueno que se acuerdan de agosto. Yo creo que la idea de que le ponemos unos subtítulos es buena, porque el sonido como que se ha ido, no sé qué le ha pasado. Estoy llorando, ya no se entiende casi un poquito. La canción de Buzi, que se entiende. Ese es el problema del 16 milímetros, justamente el sonido. Se va yendo. Y es que no sé si se acuerdan, pero grabábamos en un cuarto de pulgada. Sí. Y luego se hacía el transfer a perforado magnético y ahí se perdía mucha calidad. Mucha. Sí. Bueno, pero por ejemplo con perfume logramos, quién sabe por qué Pepe guardó el magnético. ¿Cómo que quién sabe por qué? Pues porque ahí era nuestro archivo. Ah, bueno. Yo no lo hubiera hecho. Guardó el magnético, el magnético. Y entonces cuando hicieron la nueva versión de perfume, el sonido está mejor que antes. No, pero les cuento una cosa que pasó. Gracias a Carlos Aguilar. A Carlos Aguilar y también a Leo Heibloom. Lo que sucedió es que Leo Heibloom vino a hacer la mezcla de perfume de violetas. Entonces la hicimos en la TACHX aquí en los estudios. Y Leo, que tiene una mentalidad postmoderna, dejó en un mini-DB las pistas separadas de toda la película. Ah, qué bien. Sí, y ese mini-DB yo lo dejé guardado y cuando llegamos a la oportunidad de remasterizarla, saqué ese mini-DB y esta placa casi me dijo, no, Chimis, esto es una cosa fantástica. Y la volvió a distribuir todos los sonidos de la película en Surround. Entonces ahora resulta que tiene Surround. Guau, qué padre. Qué bien. Dicen que hay unos comentarios que tú puedes ver. Y allá nos mandó saludar a María. Aquí nomás hay muchos saludos de Guadalupe Buil y Víctor Adelaide. Sí, es que sabes que aquí han de estar en Facebook. Han de estar en Facebook y no nos llegan. No nos llegan. Pero bueno, nosotros les saludamos a todos. A lo mejor había... La fiesta de los 40 años del CCC sigue. Y entonces el 7 de octubre van a pasar la canción del pulque. Del pulque. Yo creo que es un documental que vale la pena ver porque son los... ¿Es la de Berardo? La de Berardo, sí. Ah, qué bien. Los pininos, los primeros pasos de Berardo. ¿Puede pasar algo tuyo? No creo. ¿No? No creo porque Romelia ya ha estado muy vista. Entonces yo creo que... Yo creo que... Está muy vista porque a la gente le gusta. Pero sabes que me encantaría que se volviera a ver el lugar del corazón. Ah, sí. Pero esa copia está perdida. En el CCC no hay copia. Sí hay copia compuesta, pero creo que está en la Ibero porque en el CCC no tienen nada. Ni negativo, ni copia, ni nada. Es que... Ese es un guión, bueno, o un cuento de... De Juan Tobar y la adaptación es de Chelo. Ah, y la adaptación es de Chelo. Y salen este... Sale Valentina de Duke. Es padrísimo ese corto. Y salen tus niñas. Salen mis niñas. Sale Maricar de mi sobrina. Sí. Pues este... Berenice Manjarrés. Era Berenice Manjarrés. Sí, es un super reparto. ¿La tienes que respetar de la Ibero? De la Ibero. Fue mi producción con la Ibero. Lo habías contado. Sí hay que hacerlo. Para que sea una herencia patrónica. Hay que hacerlo aunque sea post-mortem, dicen. No, hay que volver a filmarlo, ni modo. Bueno... No, volver a filmarlo. Para hacer el largo. Esa es otra opción. Pero ya no tendríamos las actividades. Ah, no, ya no. Pero ellas pueden contar la historia. Ellas pueden contar la historia. Sí, porque si platicamos de agosto, ¿quién va a tener la gracia que tenía el Pekas? Sí, ¿no? Ah, no, no, lo dudo. El Pekas era una cosa... Sí. El Pekas era auténticamente cómico. Sí. Él era un niño simpático. Se portaba pésimo. No sé si ya lo tenemos que escribir para que me pudiera en el proyecto. Le valía madre. La productora era Maggie Rincón Gallardo, que también era estudiante. Ah, mira. No me acordaba de Maggie. Ella era de la Ibero. El Pekas... Ah, ¿era de la Ibero? Ah, el Pekas le hizo... La vida a cuadritos. La vida a cuadritos a Maggie. Pero se divertían, se divertían. Este... Está bien. Y... Al Pekas, si quieres verlo en un largometraje, ve a Martinet. Porque además es una de las mejores películas de Jaime Humberto, ¿eh? Está bien. Sí, además. Sí. Es una muy buena película, con niños. Pero todavía estaba chiquitito. Estaba más chico. Fue antes, antes de ti. Era más chico. Tenía como... Era un niño. Perdón, me puedo haber equivocado. Es Lissurquiza. ¿Con por qué no le contestas, por favor? Este... Entonces, pues, este... A nosotros nos gusta mucho que... Y si platicamos de agosto, se siga pasando. Y ahora que lo estás diciendo, sí hemos pensado que a lo mejor hacemos un largometraje. Lo que sucede es que la ciudad no creo que tenga para nada que ver con la ciudad que filmamos, ¿sabes? Ya no... O sea, hay que inventarse algo como... Como en Rojo Amanecer. Hay que inventarse algo. Sí. Pues sí, ellos lo solucionaron muy bien en un solo foro. Muy bien. En un solo foro. Era un departamento de Tlatelolco. Tlatelolco. Sí. Toda la tradición fue muy bien conseguida, porque les dieron también un poco de dinero. Pues eso, pues, tampoco es sencillo. Hay que aprender ya en el cine profesional a que... ¿Sabes qué es otra película del 58 o...? Volado. Volado. La Tlatelolco. Le quedó muy bien. La Tlatelolco. Claro, sí. Con esta chica... Con Alejandra Changueroti. Sí. 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 A mí esa película me pareció bastante buena. Sí. La de Carlos Volado. Es un tema que va a seguir porque, aparte, por razones culturales ya, es un momento que está muy escrito. Que siempre vamos a conmemorar. Siempre. Siempre vamos a conmemorar. Sí. Y también siempre vamos a estar con la duda porque no sabemos la verdad de todo el asunto, ¿no? Hemos sido, hemos sido, hemos sido tolerantes, hasta extremos, no sé qué, y con eso ya venía la... Ese es lo que decía Díaz Ordaz. Lo que hicimos fue que fuimos a Radio UNAM y en Radio UNAM nos dieron chance de copiar el discurso del informe de Gustavo Díaz Ordaz. Y nosotros fuimos los primeros que sacamos, porque después veo que lo han hecho muchas veces la misma cita. Hemos sido... Tolerantes. Tolerantes, hasta la última, algo así. Y este, y esa cita se hizo famosa. Así termina la película y termina con un congelado del... Del pecas, dando el salto. Porque Marisa andaba homenajeando a Truffaut, su director preferido. Sí. A mí también me encanta Truffaut. Ajá. O sea que... Y qué padre, ¿verdad? Y si platicamos de agosto, sí tiene algo que ver, digamos... O sea, sí habíamos visto los 400 golpes, digamos. No, entonces esa película, pues... Pues sí la estudiamos, ¿no? Nos golpeó, ahora sí que nos golpeó los 400 golpes. Sí, pues es una película que estudiamos mucho y que vimos hasta arriba y hasta atrás. Y cuando hicimos... Y la cosa de la cultura del adolescente, que luego ha seguido mucho en las películas de Marisa. De Marisa. Esa es de Perfume de Violeta. Mira, si le subo un poquito así, ese es Perfume de Violeta. Entonces ahí, pues esas son adolescentes. Y si hacemos el recuento de todas las películas que ha dirigido Marisa, pues vas a descubrir que en el 80% han de ser adolescentes. Sí, y tú eras buenísima con las niñas, deberías de retomar un proyecto con niños. Con niñas, sí. Es lo que me dicen mis nietas. Tengo unas nietas maravillosas. Ay, fíjate, sí conozco a una, está preciosa. ¿Y hay tantas historias también, ¿verdad? Sí, de adolescentes, sí. Dice, estamos por terminar. Si gustan, pueden hacer una ronda para despedirse. Este, no, pues, muchas gracias. Por una ronda. Como de que, yo soy, no, como de que la ronda, este. Bueno, yo, darles las gracias porque para mí fue un placer volver a recordar y si platicamos de agosto. Es bueno que aceptaste, Lili. Sí, claro que sí. A nosotros nos encanta que la película siga teniendo, este, pues, pues, que se siga recordando que la película existe, está bien padre. Y es una película que yo creo que sí queremos muchísimo, o porque aprendimos mucho, ¿no?, de cómo hacer unas películas. Pues, sí. Oye, y pues también decir que nosotros somos de la segunda generación del CGT y Lucy de la tercera. De la tercera. Yo creo que de alguna manera está padre que tú hayas hecho esto porque compartimos. Reconocer a mis hermanos, a mis hermanos de la generación anterior. Ah, sí. Está bien. Que no nos querían mucho, ¿eh? En la escuela no nos querían mucho ustedes. ¿Nosotros? Sí, no, porque éramos los consentidos de Alfredo. ¿No te acuerdas? Ah, sí, es cierto, porque Alfredo los... Nosotros éramos los rebeldes. Es que a ustedes sí los seleccionó Alfredo y a nosotros nos seleccionó Carlos Velo. Exactamente. Que ya se había ido. Ya dijo esto como típico político. Pero antes... No, son de los que yo puse. Pero te puedo decir algo. Al final, mi recuento con Alfredo Yoscovich es totalmente a su favor. Ah, ok. Bueno. Mi recuento con mi cineasta, con Alfredo Yoscovich, cuando luego me lo voy encontrando como director de los estudios de América, los Turubusco, el cine... Se portó muy bien con nosotros. Se portó muy bien con nosotros, Alfredo. En la escuela no. Sí, en la escuela fue más difícil. Es cierto. Pero hay que recordar lo bueno. Sí. Sí, no, pues... Ustedes fueron los primeros que bautizaron, ¿eh? Porque nos pusieron los consentidos de Alfredo, pero a nosotros no nos gustaba que nos dijeran así. Pero sí eran o no eran. Sí, sí, éramos. Ahí está. Pero, por ejemplo, el Hash, que estaba con ustedes, luego trabajó con nosotros muy bien. Sí. Y también Oscar era de su generación, ¿no? No, Oscar. Oscar, ¿qué generación de nosotros? Muchísimas gracias, Bussi. Bussi, muchas gracias. Pues, fue padre. Sí. Nos vemos en el set, Marisa. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.